Y el miércoles de la semana pasada contamos con ustedes una historia y si quieren tener un poquito más de contexto les enviamos el video en nuestro canal de YouTube Bésame Colombia o si no les vamos a hacer un pequeño resumen porque el oyente nos envió un audio contando más de la historia. Un momentico, atención que esto es histórico, 6.43 de la mañana en Bésame, esto nunca había pasado, nosotros leemos la historia, la debatimos, escuchamos los mensajes y la dejamos ahí pero el amigo que mandó la historia le quiere dar continuidad, darnos como un update o sea un resumen o a qué está pasando al sol de hoy. La historia era de este hombre que llevaba 11 años de relación con la mamá de su hijo y él quería construir un futuro con ella, dice que ella tenía un hijo mayor que también vivía con ellos pero él se empezó como a cambiar el comportamiento y ahí se derrumbó todo. Cuando el hijo de ella, que no era de él, se fue de la casa, ahí empezó a cambiar, él dice bueno me fui, no sentí ese apoyo, compré mi apartamento pero ella no quiere seguir adelante conmigo incluso, casi que no lo deja ver el hijo que tienen en común. Ese es el resumen de la historia, vamos a ver qué continuidad le da el protagonista de esta historia. Vamos a escuchar este audio que nos envía nuestro oyente. Gracias. Lo que pasa es que llevo como tanto tiempo con ella, es mi primera esposa, es mi tercera novia. Con ella me pegué muchísimo porque al principio encontrábamos cosas bonitas, de pronto encontré lo que ninguna persona había encontrado. Yo tenía un hijo, tenía un hijo, pues el muchachito nunca me quiso. La verdad fue que el papá le inculcaba muchas cosas malas de mí, que yo no debía hacer así, que no me hiciera caso. Bueno, fue pasando el tiempo tratándome de ganar el muchacho, el muchacho nunca me quiso, el muchacho fue creciendo. Yo le decía a la mamá, entonces la mamá al ver esas situaciones también pues se sentía mal. Me decía, no, pues no le diga nada, déjame yo le digo, porque él no le va a hacer caso, porque él ya tiene claro que usted no es el papá. Pero sí, como decía la mamá, pero sí quería que cuando no estuviera yo le diera de comer, o en la Navidad que sus regalitos, que sus cositas, sí, ganándomelo, pero por ningún lado, porque había, que estaba el verdadero papá que le estaba diciendo las cosas. Y pues se fue sembrando un odio, que yo era el villano, y así yo tuviera la razón, pues no, no me iban a hacer caso, porque pues ya había, ya el niño estaba con otro chico. Bueno, debido a eso pues ella entonces también empezó a como entender las cosas, bueno, entonces el muchacho creció. A mí, ya ella pues empezamos a proyectarnos en la vida, vamos a comprar un apartamento, vamos a comprar una moto, vamos a hacer cosas, vamos a superarnos, sí. Y ella que sí, pero entonces no hacía nada, sí. Más sin embargo yo le decía, bueno, ya hice esto, ya hice lo otro, ya compré la moto, entonces pues ahí bien, chévere. Hasta ahí, pues hasta ahí vamos bien, resulta que el muchacho creció, yo lo mandaba a hacer oficio y me alzaba los hombros o me contestaba, teníamos choques, fuertes choques. Entonces yo le dije, es preferible más bien no vivir juntos, porque un día eso sucede con rabia, porque me hace algo, porque uno no sabe qué tal, sí. Bueno, aún así seguimos, ella me demandó ante la Casa de Justicia porque yo le había dicho a él que se fuera a vivir con el papá, porque pues el papá nunca le ha colaborado en nada. Pues que, pues que, pues que, me ayudara también a criarlo, porque pues no sabía ni cómo era el muchacho. Y el muchacho pues se fue con el papá, y pues entonces ella ya bajó la guardia, ya no era la misma. Entonces el descuido ya venía, era con mi hijo, ¿ves? El descuido ya era con mi hijo, ya había situaciones delicadas, por ejemplo, que lo descuidó y se quemó con un aceite, que se quemó con la plancha. Y entonces la excusa era que como yo no estaba pendiente, pues le dije, bueno, también, es error mío también, pues, pero no podía ser 24-7 en la casa. Y le decía, esas cosas a mí no me suceden. Bueno, accidentes pasan, ok, listo. Bueno, entonces resulta y pasa que llegamos al punto en que vamos a comprar un apartamento y ella nunca quiso hacer nada. No me dan a creer, pero ni siquiera una fotocopia, que era lo más mínimo, me lo ayudó a sacarla. A mí no me lo han entregado al apartamento, el apartamento me lo entregan este año, o sea, por ahí entre 15 días. Y esto que estoy sufriendo lo estoy viviendo, eso está fresquito. Y ella ahorita, pues, estamos en un, durmiendo aparte, ella ya perdió mucho interés, yo al igual también. Y ella también como que es similar, me dice que ya, que es mejor que hacemos las cosas así, que ella quiere vivir con sus hijos sola. Y yo le dije, pero ¿por qué no nos vamos para allá los tres y vivimos allá? Que no, que ella no va a vivir lejos de su familia. Y, bueno, pues lo que pasa es que como yo compré en Soacha y nosotros trabajamos acá en el norte, ella dice que por allá no se va. Que ella no se ve por allá. Y entonces, pero también me dice que me ama. Y yo le dije, pero si usted me ama, se iría conmigo, ¿no? Ya que no, o sea, nunca le pedí nada, simplemente que iba conmigo. No voy a decir que yo soy un santo, yo soy muy exigente. Tal vez eso es lo malo mío, muy exigente. Y quiero que las cosas sean, pues, correctamente, que se hagan correctamente a la hora que, bueno, yo creo que eso es lo malo mío. Bueno, en fin, estoy viviendo esta encrucijada. Creo, creo que me toque irme a vivir solo, dejar a mi hijo con ella y que ella viva con sus dos hijos sola. Porque, pues, no puedo hacer más, ¿qué más puedo hacer? Y responder por mi hijo. De todas maneras, muchísimas gracias por escucharme. Mi trabajo y yo somos territorio pésame. Creo que está más claro el tema ahora, porque la vez pasada yo había quedado con alguna duda. ¿Qué era lo que había pasado? Ahora ya el detonante es ese hijo, ¿cierto? El papá del hijo, el papá biológico del hijo que le daña un poco la cabeza, dice nuestro amigo. Y eso está minando, creo yo, de manera ya definitiva, esa relación. Cuando el hijo no es de uno, entonces si se mete está mal, entonces no se meta, pero a la hora de responder sí responda. En fin, es una situación bien compleja la de nuestro amigo que sigue transmitiendo esa nostalgia, esa melancolía de haber de alguna manera perdido al amor de su vida. Así es, y sobre todo que tiene la intención de construir, ¿no? Sí, no la ha perdido. Exacto, y se ve que como que tiene las ganas de construir. Mire, yo les voy a contar algo, así rapidito. Es que María Mónica sabe del tema. Exactamente, porque yo lo vivo todos los días en el sentido en el que mi pareja actual no es el papá de Juan Andrés. Exacto. Biológico. Exacto, porque realmente sí es el papá, o sea, dicen papá no es el que engendra, sino el que cría. Es la persona que me está ayudando a construir de Juan Andrés una personita de bien que le está enseñando disciplina. Que pasa a veces, y yo lo he hablado con él, y creo que la mayoría de mamás nos pasa, y es que cuando lo van a corregir, entonces uno se mete ahí como un momentico, ¿sí? Como fiera de proteger a su hijo, porque uno dice, pues ese es mi hijo, yo veré cómo lo corrijo. Sin embargo, están compartiendo un mismo espacio. Y además, si la persona que llega a la vida de uno a tratar o a, sí, a intentar juntos educar a un niño, pues que los dos estemos de acuerdo para que eso pase sin necesidad que diga, es que a usted le fastidia al niño, es que usted no lo quiere, es que como no es su hijo. Y empiezan a tener, digamos, este montón de discusiones, porque yo las tuve. ¿En algún momento? Sí, yo las tuve. Exacto, y a mí me costó entender en algún momento como, oiga, no, o sea, pues papá para unas cosas y papá para las otras, ¿no? Pues entonces, pero es de llegar a un acuerdo. ¿No es papá o no es papá? Porque si es para responder y para educar y para pagar cosas, entonces ahí sí es papá. Exacto. Pero a la hora de decir, mi hijo, ojo con esto, entonces no se meta que usted no es el papá. Exacto. Ahí hay una situación delicada. Y la figura masculina en los niños es súper importante. Y por ejemplo, lo que decía el oyente, me parece muy chistoso porque David es así, también es muy exigente. Y le dice, limpia tus zapatos, y a veces lo hace con un tono como de autoridad. Y yo soy como por dentro, como, ay, Dios mío, como que está siendo muy fuerte. Pero uno también está siendo coequipero y está ayudando a formar a una personita. Mi abuelita decía que los hijos no se traían para quererlos, sino para enseñarles a vivir para cuando uno no esté. Entonces. En la frase. Exacto. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas creo que hay que fortalecer mucho la pareja. Y saber uno para dónde va, porque es que si va a construir, viene con el paquete completo y construimos con toda. ¿Habrá esperanza para este hombre? ¿Recuperará el amor de esta mujer? Lo veo bastante difícil. Sí, porque ya la chica está muy radical, no quiere vivir con él. En fin, opiniones, sensaciones. Le damos continuidad a esta historia. Tenemos historia y tenemos algunos comentarios para compartir con ustedes aquí en Besa. Exactamente, este hombre que al tener una pareja que tenía ya un hijo de otro señor, de otro padre biológico, ha tenido problemas y sigue teniéndolos. Él quiere hacer familia, pero ella ya está en otro tema. Dicen sobre el tema. Es una mamá con el alma partida, ya que tuvo que escoger entre el hijo y su pareja. Escogió al hijo. Y yo no lo pienso. Si tengo que decidir, yo también me decido por mis hijos. Dice ella, hay que tomar partido. Bueno, es muy fuerte la situación, ¿no? Bueno. Muy fuerte. Muy fuerte. Por acá también nos envían comentarios. Hola. Buenos días, bésame. ¿Cómo están? Le habla Alexis de Susa, Cundinamarca. Consejo para el hombre que está enviando el dato, lo que le ha pasado. La semana pasada, antes pasada, también lo escuché. Y yo digo que la verdad no se quiere, la señora no lo quiere exactamente como él quiere. Entonces, cuando no hay amor en una pareja, lo mejor es apaga y vamos. Bésame, te enamora. Ay, Dios mío. Apaga y vámonos, dice el oyente. Y muchos están diciendo apaga y vámonos. Por aquí también dice para el señor que está hablando, perdona, pero en el momento en que ella empezó a cambiar, a desautorizarlo con el hijo de ella y él se puso grosero, ahí usted ya no cabe, dice. Bueno, él sacó su apartamento, dice. Usted es consciente que esos problemas ya venían desde hace rato porque usted ya no está en los planes de esa señora. Así que ella lo quiere lejos de su vida. Ya no insista más, no ruegue más. Valórese un poco y que Dios lo ayude y suerte con este caso. Ay, Dios mío, un último mensajito para cerrar. Buen día. Buenos días, bésame. Bésame. Para opinar sobre el tema, pues ya pienso que esta situación ya no hay nada que hacer. Ya el hombre debe retirarse. Es un tema complicado, la satisfacción es que él dio lo que tenía que dar. Y eso es algo de agrado para la persona. Entonces, no, ya no. Cuando las cosas ya están radicales, ya no hay temas de amor, sentimientos. Es mejor alejarse. Y ya es un finalizar un ciclo. Lo digo porque también estoy en un tema parecido, más o menos, y estoy en eso mismo. Creo que ya tiene uno que mirar sus prioridades y sus temas sentimentales. Gracias, bésame. Gracias a ti. El ciclo de mi trabajo es bésame. Un besito. Cerrar ciclos, dice él. El común de enamoradores es que le dicen al hombre, tranquilo, olvídese de eso. Ya no hay nada que hacer. El tema es que tienen también un hijo en común que los va a unir para toda la vida. Bueno, pues ahí está la historia de hoy. Bésame ya para ir cerrando. Y pues queríamos escuchar a nuestro oyente que nos envió una actualización de su historia. Si ustedes nos quieren contar algo que están pasando, si nos quieren contar su felicidad, un proceso por el cual están viviendo, envíenos por favor un mensaje de texto o nos envía en audio su historia para compartirla con todos los oyentes. Bésame 97.4.